Oh, 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 oh ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiel Una mano arriba, cintura sola, a media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Gracias a Dios me lo juro, en la calle a mi lado te va a ficar pelado Yo voy a ser tu duro, gracias a Dios me lo juro, en la calle a mi lado te va a ficar pelado Oi, 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 oi Es para quebrar, cu duro vamos dançar, cu duro Oi, 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 oi